Bueno pues aquí estoy de nuevo Sigue siendo 8 de julio del 2021 Y ahora son las 12 menos cuarto de la noche Y aquí estoy En el hogar Esta es mi partida Estoy en la misma habitación Con mi mujer y mi hija Así que si se escucha alguna barbaridad Han sido ellas Estamos todos juntos Porque no hay nada más importante que la familia Vamos a hacer esto ¿Qué es la para qué sirve encender estas velas? ¿Qué? Para tener mini velitas O sea que es bueno encenderlas, ¿no? Me ha dicho que se... O por lo menos me ha parecido entender Que se consigue... Que son como mini velitas y que se consiguen velas Cuando tengo muchas encendidas Bueno Tengo interés en comprar el pase de... ¿Esto qué es? Pero no puedo No me deja Es carísimo 32 euros el paquete de inicio Están recogiendo velitas con la cita que le han mandado 17, 11, un zorro y una capa Mamá, con la velita para que haya mal Me resulta carísimo, la verdad Para lo que es Bueno, no perderé más el tiempo aquí Vámonos Vamos a ver Esta es mi hija pequeñita Y esta es mi hija mayor El resto de amigos les he puesto números El amigo número 7 Y esta es mi mujer Y me ha dado un corazón Pero no puedo cogerlo Ah, entonces que la luna va a lo que es Pues la luna va Si, la luna va a lo que pasa es que cuando estamos en el centro Aunque cuando estamos aquí en la machista no se va a la luz Te das cuenta Esta es mi niña pequeñita Y esta es mi hija mayor Bueno Esa ventana se va a partir Eh, ¿qué ha pasado? ¿He sido yo? Bueno, pues me voy a... ¿Dónde? Isla del amanecer Aquí La planicie Luz de día Y eso... Está en el amor Y el amor Ah, pues entonces me he equivocado en la primera parte Este no es el hogar Creía que este era el hogar Pero no Se están haciendo coleguitas Somos de todos los tamaños Yo también quiero Hola Me voy triste Todo el mundo se va con alguien Y yo estoy solito Me siento como Naruto Ah, pues me voy Ah, bueno Bueno, pues estoy aquí de nuevo Ni de coña Ahora sí Ahora sí Que me gusta derrapar Mira qué buena colina para derrapar Ahí voy a derrapar Surf por la colina Tocaré el suelo Como mola Eh, un chiquillo Alguien me quiere Ah, mira Ya puedo entrar aquí ¿Qué será esto? Hola, chiquillo Un chiquillo brillante Bueno, pues Vamos a subir esto Muy bien Estoy un poco cansado La verdad que este es un juego Que al ser tan relajante Tan tranquilo Tan bonito Yo que estoy ya cao Que son casi las Que son casi las 12 Que son ya las 12 menos 5 Que son prácticamente las 12 de la noche Y yo mañana tengo que currar Esto... Es un somnífero No porque sea aburrido Sino porque es muy relajante A mí por lo menos me relaja un montón este juego Qué guapo, tío Que me gusta Pareceré tonto Pero de verdad que me... Que me gusta un montón de rapa Que ahí he llenado una velita Que está ahí un zorro dentro Ajá, eso es la vela de temporada Y para qué sirven las velas de temporada Puedo comprar las cosas de la constelación del principito Ah, ¿puedo comprar cosas de la constelación del principito? Sí Vale Vale Hola Esta persona que juega necesita ayuda ¿Podrías guiarle? Bueno, yo te guío ¿Qué le pasa en la cabeza? 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 No, 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 no. Niño, que me lo estás estropeando todo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Presiona L para forjar una luz de tributo. ¿Qué es una luz de tributo? ¿Y pierde una vela? No, 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 no. Ah, qué bien. ¿Por qué me han dado eso? ¿Qué he hecho? Ah, eso es para haber encendido las velitas Bueno... Hola, espíritus Este es el que hice en la parte 1, que no lo hice aquí Ya no te ayudo más Mira, ahí hay un tío dormido Ay, qué sueño La risita con musiquita Ay... Aterrice, cabalga, criaturas de la luz Pues sí, lo sé De ahí es de donde vengo Mira... ¿Podré ir ahí hacia ahí arriba? Alba, te veo Ikeila, te estoy viendo Pequeñita Pequeñita Hola... Mira qué mujer tan hermosa Abracémonos con amor Mis chiquititas... Abrázame... A mis brazos... A mis brazos... Menos mal que tengo... Aquí a... A mi mujer y a mi niña Porque... Sí, vamos a... Desbloquear chocalas No entiendo nada de esto... No entiendo nada de esto... Y este posturón... Mira qué porte... Y yo aquí con... Con... Postura de pardillo... Oh... Me đây... ¡Oh, amor! ¡Amooooooooooor! Bueno. ¿Has hablado con las rosas desde atrás? ¿Quién, yo? No he hablado con ninguna rosa. Lo que estoy ahora mismo es atrapado a tu voluntad y no quiero, eso es. ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Te vas a sentar y este es el pino. ¿Se me ha puesto la pantalla en blanco? Ah. ¿Qué hilaz? ¿Desaparecido? No lo sé. Pero se ha desvanecido. Y ahora me desvanezco yo. ¿Qué ha pasado? Te doy otra vez donde antes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Yo he retrocedido? ¿Por qué? Yo no lo. ¿Pero he perdido los espíritus y eso o no? No. Ah. ¿Te viene o no? Sí, pero es que esto me dice que es por aquí. ¿Por aquí habéis ido vosotras? Eso es, sí. Ah, vale. ¿Pero a dónde? ¿Hacia dónde se va? ¿Otra vez lo va a grabar? Bueno, me lo acaba de decir Keila que sí. Y lo tengo hasta grabado aquí. Digo, entonces es por aquí y me dice sí. Pero acá hay al templo, sí. ¿Qué? Yo no lo sabía. Yo le doy a la musiquita. Yo no lo sé. No conozco el escenario. Es que no lo identifico. No lo identifico. Me cuesta trabajo. Con tanta nube todo me parece muy igual. Pero le digo, Keila, ¿es por aquí? Y me dice, sí, es por ahí. Y yo he tirado por ahí. Viene 400 horas acumuladas en el juego. Yo lo que hago es confiar en ella. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No he echado cuenta y voy a hacer lo que yo vea. Vamos a ver. Pero te digo una cosa. Esto me dice que es por atrás, ¿eh? Mira. Porque el templo, para que termine, he cañado. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo aquí estoy haciendo el tonto? Es que cada uno me lo sabe a nosotros. No es cierto. ¿Pero si yo he ido donde detrás vuestra? No, te mando a otro servidor porque siempre he seguido. Pero yo es porque Keila me ha dicho que sí, que es por ahí. Te tengo grabado. Por lo menos he podido subir de nivel a capa. No soy una polilla. Soy un niño con capa y un peinado sexy. Con un cuerno. Aquí está mi gente. Yo quiero el arpa. ¿Cómo puedo conseguir el arpa? Dame corazones. No se puede. No se puede. Bueno, si se lo damos en el físico, sí se lo enviamos. Veo el coco. Veo el coco. No voy, no tomo la luz. Aquí, un coco. ¿Qué está haciendo? Con lo de ver en el hueco un coco. ¿Me has cogido aquí? ¿Qué tengo que hacer? Pues... ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Dónde está la opción de cogerlo? Ahí, la bonita con el coco. ¿Esto? Y. ¿Aquí? La mano que ya te está dando, viste. Me vi personaje arriba y en el menú. Ah. ¿Sabes que sí? ¿Ya puedo tener el arpa? ¿A ver cuánto tono tiene? ¿Ve a la L? ¿Uno? Uno. ¿Cuánto? Con el que se ha buggeado tendrías dos. Vea el bosque oculto. Haz la planicia y vea el bosque oculto. Te sientas y consigues otro corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es la que ha pasado? Que te iba hacia un gesto y te ha sido. Y me he quedado con el gesto a la mitad. Y te invito en una foto. Ya tengo otro nivel de capa. Me lo paso, Pipa. ¿Ha ido ya a mi... ...al santuario? No lo sé. No sé a dónde ir. Yo... Si yo tuviera que seguir jugando... ...yo iría a donde me marca el juego. Que es aquí. Dios mío. ¿Qué pasa? Venga. Entro en tu dictadura. Aquí estoy. ¿Qué dices, cariño? Es que ahora es como si tuvieras una falda con un pantalón. ¿Como si tuviera una falda con un pantalón? ¿Por qué? No, es una camiseta larga. Es como una especie de camiseta de baloncesto. No llevo ninguna falda. No voy con alguien que me ha dicho que llevo falda. Venga, voy contigo. Espérate. Qué alto vuelo ya, tío. Mira, soy la caña. Me ha dicho que tengo que montarme en un bichito de los que vuelan. En la... ...mantarraya voladores, eso. Me ha dicho que me tengo que montar en uno de esos. Eso me ha dicho el juego. Mira, una velita. Con dos sillitas. ¿En serio que has estado una vela ahí? A ver, echaba puesta. O sea, en plan, ¿las has alombrado? Ah, cuéntame. Cuando se la pone, ¿tú? No, sigo teniendo tres. No, porque las has alombrado. A ver, he encontrado aquí... ...una especie de flecha. Ah, es una veleta. Es una veleta. ¿Qué? No, no estoy en cinemática. Estoy jugando. Estoy en un sitio muy bonito. Mira, hay agüita ahí. Sí, aquí también está bonito. Mira, la cascada. Ah, voy para la cascada. La estoy viendo. ¿Otra cascada? Sí. Ah, bueno, pues yo voy a la que veo. Está más alto. Yo debería de seguir avanzando en el juego, ¿no? No. ¿No, por qué? A ver, ahora mismo puedes coger cosas para que te crezca la capa. Por eso tendría que, en verdad, avanzar, ¿no? Pues sí, puede. Es lo que pienso. Es que me está extrayendo a sitios muy raros. Es que este sitio puede ser así porque para acá. Pues no, pues puedo ir luego. He enterado en un agujero negro. Menuda guapada. Ahora estoy en un sitio de nieve. Ah, pues parecía nieve. ¿Qué demonio? Ah, es como una especie como de geyser. Estoy en un geyser. Esta mujer me grita hasta en los videojuegos. Mira, me ha salido un epona. Epona. ¿Otra vez? Me ha salido un epona. Ay, por Dios. Uy. Ay, qué bien me lo estoy pasando. Ando siendo arrastrado por los demás. Vamos al templo. Vale, venga. Vámonos al templo. Qué buena capa, tío. Qué buena capa, tío. ¿La que está volando es Keila todo el tiempo? Qué barbaridad. Es que lo que pasa es que me cambia el modo de vuelo y movilización. Bueno. ¿Qué está tocando la harpa mientras vuela? Qué barbaridad. Es una ilusión, me estoy volando. ¿Qué hora es? Las 12 y 25. A la 1 como muy tarde me voy, eh. Antes de dormir, quiero echar un Skyrim. Una hermosa melodía. Yo quiero el arpa. Yo quiero tocar música. Qué sueño. Mañana tengo que ir a trabajar. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Ah, es que no hemos cruzado. No, no hemos cruzado. Yo voy ahí a donde me señala el mapa. Eso es. No, no. No, no. No. Gracias. Yo estoy donde me marca el escenario. Vamos, yo estoy donde debo estar. Gracias. Gracias. ¿Qué de gente hay aquí? Venga, vamos a ver estas velitas. Mira, esa chica tiene la capa azul. O sea, que se ha dejado 35 pavos. Qué barbaridad la gente, tío. Parece increíble. ¿Es ahora donde va a ser mi panada? Han salido unos pajaritos. Mi chiquitita, eres tú. Hola, preciosa. Es que no he explorado esto. Mira, estoy consiguiendo cositas. Esta puerta. Mira, y aquí hay un espíritu. Ah, no, no, es un espíritu. Es un... Una cosa. Aquí, aquí hay un espíritu. ¿Ha visto? ¿Qué dices, guapa? ¿Qué dice, guapa? Ah. ¿No? ¿Quién? Ahora si vas a cualquier espíritu Que tengas puesto en la consideración Puedes comprar un corazón Para cuando eso me enseñas a hacerlo ¿Qué? Ah, son medusas Yo creía que eran pez-manta Vamos a ver Este hombre era herrero Era disfrazado de gallina Uy, se está durmiendo También tiene un toquecillo de Zelda ¿Verdad, Alba? Tú sabes, así el estilo colorido Ese... Incluso ese jueguecito con la música En los sonidos Con los gestos No sé, se me da un rollo así Ocarina Ese es bonito ¿Sabes lo que te quiero decir? En la capa Nintendo hay una parte que es como el Super Mario Intenta pegar los pies a los pies Yo no sé lo de veces que he bostezado ya Me había quedado dormido aquí Mañana hay que madrugar y me tenéis aquí acaparado Cuando juego al Fallout 4 No se me deja jugar tanto Haciendo el pino con los pies juntos Haciendo el pino con los pies juntos Yo no estoy a mi bola Yo estoy avanzando ¿Entonces qué me tengo que subir? ¿A un bicho, no? Bichos, venid aquí Joder, es complicado Y eres mío Te tengo Te pillé Te he pillado Mira, me he subido En el pez raya paloma este No, pero ya no estás Te ha mandado otro servidor ¿Y por qué me mandan a otro servidor? Porque yo no estoy hablando Y voy a mandar a ver Joder Bueno, pues aquí estoy Uy, qué bien, qué alegría ¿Qué? ¿Por no comprar el pase? ¿Por no comprar el pase? ¿Ahora lo compro? Estoy avanzando ¿Sigue haciéndome el masajito? Vaya por Dios El próximo día El próximo día que estéis aquí conmigo Voy a poner el segundo micro Y lo voy a poner aquí Para que se os escuche Que parece que estoy hablando solo Como un colgado Bueno Pero hombre Que no se escuche solamente mi respuesta Que se escuche también Lo que decís vosotras Subtítulo Subtítulo no Que no entre ¿Dónde? Que hay No, que haya enviado a otro sitio Yo lo que quiero es derrapar Me podría pasar el juego entero derrapando ¿Qué pasas de mí? ¿Por qué? Porque no para de mandar Mira, de verdad Escúchame Yo tengo que estar aquí Estoy quieto ¿Por qué ha pasado esto de pronto? Mira, aquí está Aquí está Hola, pequeñita Camina Velitas Venga, pues vamos para arriba ¿Puedes subir? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Que puedo subir ¿Algo más? ¿Dónde? Espérate que me estoy recuperando ¿Hay que hacer algo con los obeliscos estos? No Eh, mira como tengo ya la capa, eh Soy un auténtico máquina Me llaman Super Child ¿Y esto qué es? ¿De pronto? 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 Ahí está Mira ¿Algo más? No ¿Qué dice? No Dice Encuentra uno más para alcanzar Y no me da tiempo a leerlo Pero quiero llegar ahí arriba del todo Me hace ilusión Me falta odio Espera, espera, espera Que me recupero Me recupero Me recupero Sí Lo he conseguido Eh, vaya sitio chulo os llevo El punto más alto, hombre Y ahora vamos a caer en picado Venir a derrapar conmigo No ha querido derrapar con nosotros En un campo similar En un campo similar Murió de vos Venga, vámonos Aquí dentro Vamos como en la vida real De la manita Manita Miki, Miki A ver Ya está con los delatados Ay, yo quiero Espérate Aquí hay espíritus Sí, eso ya lo has cogido Eso para que te sientas ya Ah, vale Me falta uno, ¿no? Bien, ya que es que es chulo, que guapo ese, me gusta con él, que guapo ese, me gusta Me faltan más, me faltan tres. Pues no aparecí aquí, tío. ¿Qué es lo que me dan cuando desbloqueo a toda esta gente? ¿De qué me sirve que tengan un movimiento nivel 1 o nivel 2? Pues para que parezca un movimiento muy bien. ¿Y esto qué es? Esto para que puedan desbloquear las cosas, por ejemplo el pelo que está para el lado. Vale, o sea que esto me da que el movimiento sea más bonito y esto me da cosas estéticas. Eso para que puedan mirar los precios de la noche. Vale. Esto es para tener coletas. No tengo mucho interés. Este me da el arpa, Alba. Digo, Keila. Pues dale ahí. ¿Aquí? Sí. Sí, dale. Cinco cocoros. Y ahora para que, para cuando, ya la de para el lado, para el lado, que compren un cocoros. ¿Merece la pena? Pues así tendría dos cocoros. Vale. De momento lo voy a dejar ahí porque quiero ver qué más puedo comprar con esta gente. No quiero que me falten velas. No, lo que quiero decir es que me llegue... Mira, ¿lo ves? Este me da... Una capa naranja, pero me gusta roja. Ah, ¿tu mamá tiene naranja? A mí me gusta de color rojo. No, no, no. No sé que lo enviaran a otro. ¿Y esto qué es? El peinado de vegeta es esto. Bueno. Pues nada. Ya no trae. Voy a comprar el... El corazón. ¿Por qué? ¿No me han dado el corazón? Porque todavía tiene que comprar el... El corazón. Ah, vale, vale. Que se van restando. Claro, claro que quiero. Venga, va, voy a unirte otra vez. Vivo, quinta vez. Ahora tiene los cueros y en la de nada. Gracias, espíritu. Yo también te quiero. Se me ocurre ahora que nos pongamos así de la madre. Y hagamos un... No, perdón. Para que no se vayan. Porque así no se puede ir. Como jajajaja. Ahora voy a ir al hogar. Voy a ver si... Si ya puedo... Me cago la leche. Esto... Aquí hay overbooking de gente. Esto parece la cola del INEM. Nosotros estamos ahí también. Deja ya eso. Cierra. Y yo, ¿y nos ha sacado así? No. Ve a casa. No me dejas hacer nada. Estoy atrapado y brillando. Estoy ahí... Dale a la Y. Ah, creo que tiene que buscar... No, no, no. Un botón. Ahora, eso es. Porque no lo hicieron. Bueno, puedo pensar cuando se acuerda en la casa. Yo voy al hogar ahora. ¿Dónde estás? Que sitio más guay. Me gusta un montón. En el hogar donde puedes morir. ¿Puedo morir aquí? Prácticamente te van quitando las estrellas. ¿Dónde están las estrellas? Eso es lo que tienen en la capa. Los niveles de la luz. ¿Los niveles que he subido me los quitan? Sí, te pueden ir quitando. Si te da mucho el... La lluvia. ¡Hostia! Si, intento... Lo primero es un... Es un espacio visualizado como se ve. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dime Voy al hogar Yo ya me voy a acostar Porque tengo un montón de sueño Voy a ir al hogar Voy a ver si... El arpa, quiero el arpa ¿Lo puedo tocar aquí aunque sea? Que música más tristecita Bueno, que me voy al Kelly Y voy a ver si ya puedo comprar pase de temporada Y si puedo comprar pase de temporada Pues lo compro ya Todo sea por el principito Sky, esto es... Mi tributo Como si te comprara el juego Aquí no era Era... Aquí Tienda Ya puedo comprarlo El de 21,99 ¿No? Vamos a coger 3 Pero no son 10 euros Me has mentido Son 11 Y no son 20 euros Son 22 Tócate los huevos Bueno Voy a comprar uno de 22 Para vosotras 3 Y otro de 11 para mí Tú no vas a poder a los 3 Hostia Te vas a quedar con uno tú Y dos vas a poder a... Ah, pues eso es lo que digo Que los... Ah... Ahora lo entiendo Ah... Cuando valga la que no lleva allí Yo me compro el mío ¿Sí? Bueno, pues ya está Pues entonces compro el de 22 pavos Y... Son pavos Euros Venga 22 euros Pavas 22 pavas Mira, estoy yo en la esquinita Mira, 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 mira ¿Esa de tú? Te has puesto un lacito Sí Es mi chiquitita Con lacito de amor Como que ya no te quiero a ti Es decir, a ti sí te quiero Lo que pasa es que no estás nunca aquí conmigo Mira, mi reina me está tocando el arpa Eso es mentira Vamos a intentar ir para allá 50 euros Ven aquí, mi chiquitita Vamos a ver Si yo no llego a avanzar Y llego a seguir Hacia ninguna parte Todavía estoy sin comprar El pase de temporada Te voy a dar un mojón Venga, me voy a despedir De mis queridos suscriptores Queridos suscriptores Me voy a dormir Que estoy reventado Me voy a tomar por culo ya Venga, hasta luego Hasta la parte 3 Hoy he grabado dos partes Y tengo un montón de partes De Kingdom Hell Que todavía no he subido Se me está... ¿Qué? Que yo estoy gastando electricidad No, no se juega ya al escondite Quiero dormir Que mañana tengo que trabajar Chiqui Venga, hasta luego Voy a comprar pase ahora mismo Y te lo doy Hasta la próxima Aquí estoy de nuevo He comprado el pase de temporada Y tengo aquí a mi niña loca de contenta Y quiero grabar Como se lo doy Mira, mira que contenta está Ole, ole, ole Con arte Venga, a ver ¿Cómo es? ¿Qué isla aquí? ¿A esto? Dale Venga, tranquila, hombre Que yo no sé hacerlo ¿Aquí? Sí Osequia uno de tus Pases de temporada Este, amigo Como me lo quite alguien De verdad Que no voy a comprar otro Ay, mira Está llegando Ay, mira Está llegando ¡Hala! Mira Ya no tengo más, ¿no? Sí, tiene Tiene Un regalo de pase de aventura ¿Qué amigo tan generoso tienes? Hombre Claro que soy generoso Como que no soy su amigo Soy su padre Calla Dice que amigo tan generoso tienes Ahora puedes desbloquear recompensas Del zorro Pase de aventura En la constelación Su beneficio durará Hasta el fin de la temporada Yo tengo el collar Tienes el collar Mira Ve para al lado Ve para al lado Ve para al lado Ve para al lado Eso, eso, eso Ahí tienes el collar del zorro Pero yo no quiero un collar del zorro Bueno Me regalan gratis Bueno, pues gratis Te aseguro que no es Mira, pero por comprarlo La primera Mira, mira, mira Espérate, espérate Espérate, espérate Yo quiero el arpa Mira, se me ve Se ve Hostia, hay que ponerse una lupa Para ver esto ¿Y qué ropa que tienes? De ropa Vamos a ver Qué ropita tengo Ah, había una capa Súper guapa Pero si no me han dado nada No, ahora mismo no Yo quería esta capa Que es la caña Esa capa la tienes que conseguir La tienes que comprar Con velitas Esta, esta es la que quería Esta Esta me gusta Ah, esta es la Flash y esta rara Ah, esta no es del principito Sí Ah, pues esta quiero ¿Por qué no la tengo En el pase de temporada? Porque me ha desbloqueado La constelación Ah, pero Pero no tengo que pagarla No Ah Velas normales Quiero esta capa Me da igual esta Y la bufanda También me da igual Porque es muy cutre Aunque es muy chula Porque es muy de principito Sí, no la vuelves a conseguir nunca más ¿En serio? Pues yo quiero esta capa Me gusta Viene el espíritu Pero ya no la puedes conseguir Estoy enamorado de esta capa La quiero Keila Keila Consígueme velas para la capa Yo no puedo Ah Podemos hacer una guía Entonces no me sirve para nada Que hacer la misión Me dejo con el abrazo La veo con el abracito Mi niña No tengo cortes de pelo No tengo cortes de pelo ¿Puedo saber lo que he comprado? ¿Dónde está mi niña? Ven aquí Preciosa ¿Qué es lo que he comprado? El pase Pero que le da Pero que todavía no tiene La conservación desbloqueada Has comprado la oportunidad De tenerlo Cristian Ahora tienes que jugarlo Para conseguirlo Pero eso es verdad O sea Que he comprado La posibilidad De adquirir objetos Pero Objetos que traje Pero no me los da directamente No Tienes que conseguirlos Con la conservación Mira Yo te digo una cosa Si lo llego a saber No compro una mierda No, pues te aguanto Yo me atamos A no, no, no Mira Pues te digo una cosa La G lo va a tener complicado Con la G Poneros a trabajar Mira ¿Qué es? Mira Vete Vete a Entonces lo puedes conseguir Solo con el pase aventura O sea Que gracias A lo que he conseguido Puedo optar A conseguir eso Con el sudor De mi frente Pero si ya Esos 22 euros Que me he gastado Han sido por el sudor De mi frente Por Dios Mira Vete 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 ¿Para dónde Mi arma? Aquí estoy Mira Mira Esto te lo regalan Todos los días Una vela Gratis Para que consigas Algo Ya tengo 32 velas Ah Pues no te ha dado ¿Por qué No me la ha dado A mí? Porque no la tienes Desbloqueado Es que no tienes Desbloqueado Como la desbloqueo Como la desbloqueo Tienes que ir para acá Tienes que pasar Valle del Triunfo El páramos dorado Y ya Todo esto Tengo que hacer Sí Hostia ¿Cómo se han quedado Con mi pasta? No pero en plan No sé Yo ya lo tengo Lo ves Si ve Ningún tipo De espíritu Simplemente Pasando Sí Vete rápido Rollo Más Más Queen ¿Qué rollo? No me deja entonces Disfrutar del juego Si te deja Pero aún así ¿Qué coñazo? A mí me gusta ir despacito Mira Tomarme mi tiempo Eso lo hace O dos Pero si es lo único Que hay en el hueco Pero pasa Me gusta Tomarme mi tiempo En cada sitio Mira Todo esto Lo consigue Algunas cosas gratis Como esta Mira Mira Ay su puta madre Tengo un disgusto Mira Escucha El nivel 2 de esto Te lo da gratis O sea Esto Escucha Escucha Esto es gratis La capa que quieres Te la da gratis ¿Vale? Solo tienes que desbloquear Esta rama Esta rama Solo tengo que desbloquear Esa rama O sea Lo que queréis Es que haga Un Un rayo más queen Un rayo más queen Una maratón Pero si este juego Lo bonito que tiene Es disfrutarlo Despacito Y es tranquilo Cierto De hecho El de Lazy Que está allí Ese que no te parece Porque no tienes el mundo Claro Yo Mira Yo lo que me estáis explicando Vale Yo lo único que entiendo Es que me acabo De gastar 22 pavos Y mi personaje Sigue igual Un collar muy bonito Tengo que coger Una lupa Para ver eso Tienes un collar Muy fashion No te quejes Y además Soy de Foxhound Mira Vete para allá Bueno no Tú no puedes Pero mira Acabo de conseguir Un gorro gratis Por tener paz Y tú no Ay Dios mío De mi vida Bueno 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 Pues ya está Que sepáis Que todo lo que está diciendo Ahora son palabrotas ¿Dónde estará allí? A ver Mira yo ya tengo un gorro Ja 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 Me río profundamente Ah tengo un corazón Ya puedo cogerlo No puedo No puede porque no tiene los mundos desbloqueados Mira papá, tengo un gorro Mira, 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 mira ¡Oy, Keila, por favor! Mira, mira, mira Mira el gorro Vale, pues luego se lo doy Mira mi gorrito, todo gratis Gratis por el paso Mira, lo ves, está bonito, ¿eh? Pues hay otro, espérate Ah, y ella Si los tiene y yo no Si, porque yo tenía velas desde antes Porque yo borrando mucho tiempo Porque sabía que a lo mejor no me ibas a comprar Porque de esa casa está aquí Mira, aquí hay otro Si te dices que te lo iba a comprar Por las notas Mira, mira, mira Precioso Está bonito, ¿eh? Vamos, estoy... Escucha, pero lo puedes combinar Sí, eh, mira Mira, soy un rey viejo A ver ahora Dios santo Ay, qué bueno Yo es que era una barba ¿Me puedo poner barba? Sí, con esta máscara sí No, pero no quiero esa barba Esa barba es una horrenda Parece Rahal Ghul AliExpress Pero mira, va con la barba Con las cosas Mira, también puede ser un vándaro Es el rey vándaro Bueno Voy a seguir diciendo palabrotas, ¿vale? Señores, suscriptores Recomiendo no gastaros un duro ¿Qué he hecho ahora? Otra vez Dame un abrazo Mi alma, venga Pues ya está Me alegro de que tú estés contenta Yo estoy... Esta noche espero no despertarme Dios, llévame hoy Mis 22 euros Bueno, no pasa nadie Se los va a disfrutar igual que yo Ay, por Dios Ay, por Dios Mira, mira, mira Que estoy enribando Este Dios está muy guapo Yo no sé de qué te quejas Tienes... Ahora tienes zonas En que solamente tú puedes ir No, estoy contentísimo ¿Dónde está en esa zona? Sigo teniendo el cuerno Esta aquí a la derecha Solo tengo un puñetero zorro en el cuello Este zorro me ha costado 22 pavos No, es que no tenías velas ahorradas Si tuvieras 14 velas Eso ha sido una ultra palabrota Si tuvieras 14 velas ahorradas como yo Pues no te hubiera pasado esto Mira, tengo una máscara de poner Bueno, ahora sí que sí lo quito, ¿eh? A dormir ya Que son las 1 y 5 Tengo... Que madruga, mira Tu madre, al escuchar la hora Se ha puesto a bosteza Bueno, venga Que voy a decir adiós Voy a decir adiós Con un gestito Eso es Hasta la próxima ¿Quién decía eso, Kei? A ver si me van a denunciar Por derechos de autor Un wey de un meme Ah, de un meme Vale Entonces Si es un meme Es público Y no hay derechos de autor Oye, esa máscara mola un montón 53 velas 53 velas 53 velas 53 velas Yo ahora mismo tengo 71 Ultra palabrota Me voy a dormir Buenas noches a todos